¡Queremos solución! ¡No a la corrupción! Por tercera ocasión las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se comprometieron a sacar al sitio excelencia y con ello parar las manifestaciones de las otras organizaciones de autotransporte que dan servicio en la terminal aérea. Nos está avisando que es cuestión de días para que salga excelencia. Quisiera escuchar el compromiso que nos está haciendo el doctor Islas y que anticipamos que en caso de que no se cumpla nos tendrá aquí de nuevo. Seremos convocados nuevamente, los convocaremos para exigir el cumplimiento de esta situación. La promesa no llegó fácilmente. Se hizo luego de una protesta en la que durante más de una hora cientos de taxistas marcharon por la terminal 1 de la ICM. La protesta fue enérgica. Taxistas de Sitio 300, Yellow Cab, Nueva Imagen y Porto Taxi fueron los que participaron en la manifestación. Portaron más de 60 mantas en las que condenaban la protección que desde la subsecretaría del transporte se le ha dado desde hace meses a excelencia. La primera parte de la manifestación fue marchando por el pasillo de la terminal 1 desde la puerta 2 hasta la puerta 9. Y luego se subieron al segundo piso para poder entrar a las oficinas del director de la ICM. ¡Hoy! 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 ¡Fue de la excelencia! ¡Fue de la excelencia! Las organizaciones lo que buscaban es que se retire de manera inmediata las 300 placas a excelencia y sean repartidas entre los sitios que llevan años dando servicio y cumpliendo con las contraprestaciones que les requiere la ley. La negociación la realizó Roberto Islas, subdirector de terminal, quien les aseguró que de acuerdo a información de la SCT, es cosa de días para que excelencia sea retirado del ICM. Vengo a decirles que acabo de hablar con el señor director. El señor director está muy pendiente del asunto de ustedes, muy pendiente. Yo no tendría por qué bajar, alcanzarlos otra vez a decirles una mentira. Eso no lo haría yo. Está muy pendiente, su asunto está por resolverlo de un momento a otro, de un día a otro. No es de semanas, es de un momento a otro. Gracias. 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 Gracias.